Hola a todos, soy Sofía Pricot y en esta ocasión les traigo un video sobre consejos para tener un feed de Instagram ordenado y estético, así que espero les guste este video. Primero daré un pequeño tutorial sobre cómo ingresar en una aplicación que mostré en un video anterior, entonces si se quieren saltar esta parte vayan al minuto que dice en la pantalla. En mi video anterior les enseñé una aplicación que se llama Buter Camera y para algunos fue difícil utilizarla por el idioma y porque no estaban todos los codeiros telefónicos de los países, así que aquí estará un mini tutorial sobre cómo ingresar y utilizar esta aplicación fácilmente. Como ven en la parte de abajo hay unos íconos y estos son de redes sociales chinas, una de estas es la de QQ o QQ Internacional, recuerden elegir la opción internacional porque la otra que simplemente son las letras QQ, esa está en chino, entonces es más difícil así. Mientras que la internacional si tiene la opción en inglés o en español y aquí se pueden encontrar varios códigos de muchos países, entonces ahí crean una nueva cuenta, buscan el código del país y ponen su número de celular. Después les llegará un mensaje con un código de seis números y luego de ingresarlos les pedirá que ingresen una contraseña y un nombre de usuario y listo. Ya después se les va a crear el número de esta aplicación y fácilmente pueden ingresar por medio de esta opción a Buter Camera, igualmente para ingresar desde la misma aplicación de Buter Camera, por si el código de sus países sí se encuentra en esta aplicación y para que no tengan que descargar otra diferente, tienen que darle aquí abajo en la opción del icono amarillo y después ingresar sus números de celular con el código del país, pueden buscarlo también en chino o buscando en el número de la derecha. Y después como ven todo está en chino, entonces una aplicación súper buena que encontré que funciona para poder ayudarnos en todo esto se llama YouDictionary. Esta aplicación es un traductor de cualquier idioma al inglés o viceversa y está creada para poder aprender y mejorar el inglés. Tiene varias actividades como canciones, palabras del día, para tener un aprendizaje más dinámico y entretenido. Además que para dispositivos de iOS tiene una opción de tener el diccionario para utilizar sin internet, ahí se puede descargar la opción de traductor o diccionario que queramos usar sin internet. Se pueden buscar palabras en inglés y se puede escuchar la pronunciación, también tiene ejemplos sobre cómo emplear esa palabra y el significado según diferentes diccionarios virtuales. Y de las opciones que está en esta aplicación que más me gustan es la de la cámara, aquí primero seleccionamos en qué idioma queremos traducir, entonces en este caso sería en chino simplificado. Luego pasamos a la cámara, la primera opción es para traducir palabras directamente con la cámara y la segunda opción es para traducir frases más largas y también podemos subir una foto. Entonces podemos ir poniendo los screenshots de las partes de butter, cámara que no entendamos, por ejemplo aquí en el inicio y automáticamente todas las palabras se traducirán al inglés y así será más fácil entender las funciones de esta aplicación china. El primer consejo es buscar inspiración, la aplicación que a mí me gusta utilizar para esto es Pinterest, ahí se encuentran un montón de imágenes súper lindas y estéticas. Mi usuario es Sofía Pricot y ahí tengo un tablero de inspiración Aesthetic por si quieren guiarse de imágenes similares. También pueden buscar por términos como Aesthetic Kawaii y similares para encontrar imágenes de inspiración, tanto de cosas estéticas como de outfits y poses para las fotos. También otra opción es buscar inspiración para el feed en general y así inspirarse en cómo acomodar las imágenes y elegir la gama o paleta de colores de las fotos para subir a Instagram. Y esto nos lleva al segundo consejo que es elegir una gama de colores para el feed. Por ejemplo en mi cuenta yo principalmente tengo el blanco y el negro además de una escala de grises y esa es la gama de colores que tengo como base para mi feed. Después lo que hago es agregar objetos en las fotos como peluches, papelería y todo eso que como ven tienen diferentes colores pero como el fondo y el relleno de la foto es de los tonos blancos y grises. Ayuda a que la foto no se vea saturada y se vea continuidad en el feed. Asimismo ustedes pueden elegir la gama de colores base para sus fotos, una opción es buscando las ideas en Pinterest, otras tomando la gama de colores de una foto en específico. Le pueden tomar screenshot o guardarla en el celular, en este caso escogí una de mis fotos como ejemplo. Y una aplicación que encontré y además complementa la idea de edición del video pasado de las muestras de colores es esta de Adobe. Entonces simplemente abren la foto en esta aplicación y en la opción de abajo que dice colores automáticamente aparecerán las muestras de color de la foto. Ahí se puede seleccionar diferentes sectores de la foto para así tener la paleta de colores y guiarnos para un feed de Instagram. Y también pueden tomarle screenshot a esta foto para subirla a sus cuentas de Instagram. Y ya que tenemos la gama de color definida podemos hacer un tablero en Pinterest y será en donde guardaremos las fotos que vayan acorde a la idea del feed que tenemos. Y así tener todo en un solo lugar porque además podemos inspirarnos de estas fotos para tomar las nuestras. Y también con esto podemos tener la guía de las fotos que se verían mejor en nuestro feed. El tercer consejo es sobre lo que se debe tener en cuenta para las fotos. Yo tomo las fotos con la cámara del iPhone 7 y esta es la funda que le tengo, es transparente y yo le puse aquí este papel blanco con cuadrícula dibujada para decorarlo. Y ahora para las fotos primero depende del tipo de feed que quieran pero lo mejor es tomar todas las fotos con luz natural. Y también si sus cámaras tienen la configuración de la cuadrícula les recomiendo que la activen para poder distribuir mejor el espacio en las fotos. Ya después debemos tener en cuenta los elementos que complementarán las fotos o los objetos en general que utilizarán para hacer las fotos. Todo esto debe tener una relación en colores o estilo. Por ejemplo los objetos de mis fotos en su mayoría son cosas de estilo kawaii. También utilizo fotografías o imágenes impresas de tonos pasteles y papelería bonita. Entonces ya depende del feed que estén creando para poner elementos de temática vintage, retro o también kawaii. Y también hay que tener en cuenta para las fotos los fondos. Estos deben ir en las tonalidades de la gama de color del feed que eligieron. En mi caso la mayoría de mis fotos tienen fondos principalmente blancos. Para esto utilizo la pared y las cortinas de mi habitación. Y para las fotos que son sobre una superficie utilizo este tapete de pelo sintético blanco que conseguí en Banggood. También utilizo este acrílico blanco que es el que ven en la mayoría de mis videos. Este lo conseguí en una carpintería. Y otra opción también es utilizar las sábanas blancas para el fondo de las fotos. El cuarto tip es la edición. El video anterior en el canal es sobre varios tips de edición y sobre cómo yo edito mis fotos con el estilo Asterix. Así que se los dejaré en las tarjetas por si aún no lo han visto. Y les gustaría de pronto conocer diferentes aplicaciones para poder editar sus fotos. Otra opción de edición para las fotos es buscando en Pinterest. Aquí tienen varias opciones de edición para las fotos. Además que también pueden utilizar este estilo de fotos como guía para lo que vayan a publicar en su feed. Aquí como ven hay diferentes imágenes con estilos de edición según las fotos. Ya bien sea en tonos pasteles, blancos, cafés o también en tonos oscuros. Y así de esta forma editando las fotos con un estilo similar de edición ayuda a que el feed tenga continuidad. Por ejemplo en mi feed utilizo tonos blancos. Así que debo mantener ese estilo de edición en las fotos para que no se vea disparejo. Poniendo alguna foto con fondo de tonalidad amarilla. Porque originalmente las fotos siempre están con esa tonalidad como amarilla. Así que lo mejor es hacer que las fotos tengan la edición tanto en brillo como en tonalidades similares. Para que el feed tenga buena continuidad y se vea también ordenado. Y el quinto consejo es la planeación. Para este existen diferentes aplicaciones. En este caso les enseño esta de Unum. Esta aplicación se conecta con la cuenta de Instagram. Y ahí pueden planear sus fotos antes de subirlas. Las fotos ya subidas aparecen ahí en la aplicación con un icono de Instagram. Estas no se pueden modificar de lugar. Pero las que sí se pueden cambiar de ubicación son las que subamos aquí directamente en esta aplicación. Todo queda subido acá. Entonces no se preocupen porque alguna foto que pongan aquí se vaya a subir a sus cuentas. Y de esta manera podemos planear fácilmente el orden de las fotos. Mirar si la edición de las fotos concuerda con las otras que tenemos aquí puestas en nuestro Instagram. Y así tener el feed ordenado y tal cual lo queremos. Pero si de pronto no tienen espacio en sus celulares. Una opción súper fácil es crear una cuenta privada en Instagram. En donde podremos subir las fotos antes de publicarlas. Aquí sí es un poquito más tedioso acomodar las fotografías. Porque en este caso tendremos que publicarlas. Así si queremos cambiarlas de posición habría que eliminarlas o archivarlas para subir de nuevo las fotos en el orden que queremos. Pero el pro o lo bueno que tiene esta opción para planear es que no ocupa nada de espacio en la memoria. Ya que aquí ya tenemos Instagram así que es más práctico. Y también para la planeación del feed debemos decidir cómo irá organizado. En mi caso en mi feed yo lo que hago es intercalar las fotos. Como ven nunca pongo dos fotos de outfits o donde yo aparezca juntas. Sino que pongo un separador para crear algo así como un respiro para la vista. No sé si se llame así. Pero para que no quede todo junto y no se vea tan saturado mi feed. Y también de esta forma puedo poner todo lo que me gusta. Como los outfits y también las cosas de papelería y las cosas kawai. Para que todo se complemente y quede de esta forma mi feed personalizado. Igualmente esto depende del estilo de feed que quieran tener. Lo que sí hay que tener en cuenta es sobre los pasos anteriores o los consejos anteriores. Sobre la edición y la rama de colores para que así sus fotos tengan continuidad. Esto también se puede planear en el tablero de Pinterest que habíamos hecho anteriormente. O buscar inspiración en esa aplicación sobre el orden de las fotos. Y listo eso es todo por este video. Espero los consejos les ayuden a tener un feed ordenado y estético. Y también poder mantenerlo con el estilo que les guste. Recuerden seguirme en mi Instagram que me encuentran como Sofía Pricot. Y no siendo más por este video nos vemos en una próxima ocasión. Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!